Y hoy es miércoles de Cuidad tu Salud y hablaremos sobre la anestesia, un medicamento compuesto necesario para disminuir o evitar un dolor en un procedimiento. Preste mucha atención, pues sobre este tema hay muchos mitos que aquí aclararemos. La anestesia se inventó en 1846 cuando se masificaban las amputaciones en soldados que participaban en diferentes guerras del mundo. Antes la sedación era compleja. La anestesia se daba golpeando la cabeza con un palo de manera que el paciente se durmiera, perdiera la conciencia, pero no se muriera. Y en ese periodo de inconsciencia el cirujano hacía el procedimiento. Afortunadamente pues ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho y ahora disponemos de medicamentos de acción muy rápida. ¿Pero qué es la anestesia que permite inducir un letargo y operar? Son varios medicamentos que se pueden suministrar ya sea inhalados por vía respiratoria, pueden ser inyectados por la vena o inclusive muchos medicamentos que calman a los pacientes. Y así no le guste o le dé temor, lo cierto es que la anestesia general o local es necesaria para disminuir o evitar el dolor. Por eso es tan importante ese diálogo, nosotros le explicamos a ustedes como pacientes y ustedes ya con toda la información deciden. Ahora vamos con mitos y verdades sobre el tema. ¿La anestesia es adictiva? Nosotros utilizamos medicamentos que son altamente adictivos, pero no generan adicción cuando lo utilizamos para anestesia. ¿La anestesia epidural podría generar parálisis en los pacientes? Hay personas que han presentado complicaciones y pueden quedar con complicaciones mayores asociadas a esa anestesia en la espalda, pero por lo regular es porque toman medicamentos que alteran la coagulación. Al despertar de la anestesia las personas pueden revelar secretos. Hay una gran confidencialidad en el área de cirugía y en estos procedimientos, pero en general con los fines que nosotros lo utilizamos no se le busca a la gente que revele ningún secreto. ¿Más de una dosis de anestesia al año hace daño? Es completamente falso que si se dan muchas anestesias esto es dañino. Las anestesias que sea necesario darlas las podemos dar de manera segura. ¿Los anestesiólogos solo aparecen antes y después de la cirugía? No solo estamos en el quirófano sino que estamos involucrados en el cuidado del paciente desde antes, durante el procedimiento y después. Si usted está próximo a realizarse una cirugía y tiene recelos de la sedación, lo mejor es que asista a la cita previa con el anestesiólogo para aclarar sus dudas.